Hola, muy buenas chicos, aquí estamos otra vez en otro capítulo de Kingdom, esta vez os he ahorrado la parte en la que voy construyéndolo todo y tal, ya tenemos una ciudadela, bueno, con dos muros por aquí, todo con piedra, tenemos ya la parte de los caballeros y tenemos otro muro aquí, vale, y tenemos una pequeña granja. Vale, os he querido ahorrar toda la parte en la que tengo que volver a reconstruir porque me habían matado y empezamos desde aquí, vale, que yo ya lo he construido, que es la primera parte, que es la parte fácil, así que nada, vamos a ver si hacemos un ataque, vamos allá, vamos a atacar, vamos a atacar al portal, Falmung de Portal Slayer, vamos allá. Vamos con nuestros caballeros. Es una cantidad, pero bestial de enemigos y no conseguía matarlos, tío, no sé, yo que soy retrasado, pero no consigo matarlo, el portal, estoy ahí enciscado que quiero matar los portales, tío. Lo que pasa es que para mi gusto van muy pocos guerreros conmigo, tenía que ir un ejército más grande, porque queda bastante lejos el portal, vamos a llegar de noche, por cierto. Me he dado cuenta que el momento mejor para atacar es justo después de una luna de sangre, porque no aparece enemigo por la noche, así que puedes invertir. Mira, 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 si estoy mirando, mira, mira, si eres un hijo de puta. Siempre me pasa igual. Pues nada, ya hemos perdido. No sé, los... Siempre me pasa igual, macho. Qué rollo más grande. Me aparecen muchísimo antes de metal y me fastidian. Pues nada, vamos a... Vamos a reponer los dos caballeros que me han fastidiado. Aquí. Pues nada, fastidiaditos estamos. Aquí no se han pegado, también. Vamos a atacar con estos. Un poco. ¿No? Venga, vamos para allá. Equipo. Actimely. Vamos para allá. A atacar a esa peñuqui. Vamos a reponer todos estos que nos han quitado. Un caballerito por aquí. Me voy con mis amigos de allí. Con mis amigos de este lado. A ver si les pillamos. Dame monedas. No se habrá ido solo el cabezón ese, ¿no? Mierda, me he cansado. No, son malos con avaricia, ¿eh? Vale. Realmente van muy despacio, ¿eh? A ver si puedo ir mandando... Aldeanos. Para allá. Aquí tiene que haber dos aldeanos mínimo. Sí. Voy a mandarlos para allá. Oh, aquí es importante. Son muy lentos, tío. Sois muy lentos. Vais a llegar de noche y os van a comer otra vez. Pesaos. Llegáis de noche y os comen el culo. A todos. Pues nada, tendremos que ampliar... Para llegar. Vamos a ampliar hacia la izquierda. Porque no me va a dar. Que va, que va. Que va, que va. No llegan. Por cierto, hoy estoy... Jugando con Iker de espectador. Que está aquí para darnos consejos y ayudarnos. No va a saludar porque le da vergüenza. Pero está aquí. Ya saben. Me cago en la puta. Bueno, ahí os quedáis, ¿eh? Ala. Venga, chavales. Ha sido bonito, ¿eh? Vamos a caminar un poquito, que se nos cansa el caballo. Jolín. Qué rollo más grande. Menos mal que me dan mucha pasta. Pues nada, vamos a reponer los caballeros. Y vamos a intentar irnos más adelante porque... Vamos a intentar irnos más hacia adelante. Porque esto es un rollazo, ¿sabes? A ver, tenemos que tener por aquí de los nuestros. Que se los han cargado. Mira, por aquí hay arqueros que vuelven. Vuelven los arqueros que iban con los guerreros. ¿Los herreros llegan o no llegan? Venga. Vamos a hacer aquí un murete de los tochos. Nada, al final tenemos que ampliar igual. Yo quería, lo que pasa es que no llegan nunca, tío. Vamos allá. Y aquí vamos a mejorar la granja. Y ahora nos vamos para este lado. Vamos a hacer más arcos. Vamos a ver si reclutamos a alguien de esta zona. Que por aquí... Hay más aldeanos que reclutar. Venga, veníos conmigo, chicos. Qué vicio más malo tengo con este juego. De verdad os lo digo. Muy bien, pues en cuanto hayan terminado eso, colocarán la catapulta ya más para adelante. Tenemos muchísimos herreros, ¿eh? Pero herreros a cascoporro tenemos, chaval. Vale, mira, 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 mira. Qué ejército, chaval. Tenemos ahí. El canteo de monedas, tío. Lo que pasa es que ese muro no está a tope, ¿eh? Ese muro no está a tope. Se va a acabar la batería del mando. Un segundín. Vale, ya está. Vi las caminadas. Bueno. Mira, aquí vienen. Lluvia de flechas. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma. No podéis conmigo, ¿eh? Malditos. Vale. Estos están yendo para el otro lado. Y nada, estos también están ahí a tope, ¿eh? Vamos a hacer arcos. Noche oscura, ¿eh, chicos? Hoy en noche oscura. Así que la vamos a dedicar a reclutar gente. Y después de esta noche oscura vamos a atacar. ¿Vale? Después de esta noche oscura vamos a ir a atacar a... Al maldito portal. He venido a mejorar el muro. Igual tenía que haber ido a mejorar las flechas. No el muro. ¿Sabes? Pero bueno, ahora ya. Van a salir aquí... Enemigos. Voy a dejar ahí una monedica. A estos los mando para allá. También. Por si llegan. Ahora ya no me compensa, ¿eh? Venir a mejorar nada porque... Me van a petar. ¿Ves? Ya vienen... Salen un montón y me van a petar. Así que ya no me compensa. Venir para nada. Esto ya no los cojo porque desperdiciar monedas. Al pasar por el portal salen un montonazo... De enemigos. Voy a dejarles moneditas. Para que me dejen irme. Y encima me he cansado. Que antes me pasó que me mataron por eso, ¿eh? Por hacer el capullo. Y irme lejos. Vale. Los muros por lo menos son fuertes ahora. Tenemos aquí el super cofre. Fantástico. Es que ya empezamos... A que me salgan un montón de enemigos... Sin... Sin de esto, ¿sabes? Y me da rabia. Porque... Antes de que lleguen mis guerreros... Ya se los han cargado, tío. Me da un montón de rabia eso. Vale. No he hecho oscura. Vamos a... Escondernos tras los muros. Vamos a dejar por aquí... ¡Uy! De ahí, chaval. Vamos por ahí monedas. Por el otro lado, si se puede, también. Voy a dejar monedas. Y quito bastante... Del ataque. Ah, no. Ya no puedo. Hostia, puta. Vaya Cristo nos ha montado los bichos esos, eh. Bueno, pero hemos sobrevivido al ataque, eh. Hemos sobrevivido al ataque, equipo. Vale. Pues justo después de esta noche oscura... Es que voy a ir a casco porro. Voy a atacarles... No. No me voy a mierda. Porque si no me van a metar. Por hacer el capullo. Voy a ir por el otro lado. Voy a atacarles por el otro lado. Venga. Equipo. Vamos a atacarles... Por allí. Que ahora esta noche... Suele ser la noche que no te atacan. Así que lo que voy a hacer va a ser... Atacarles por este lado. A los malditos. Venga, equipo. Y me voy a mandar estos ya... Para cuando me lo... Por si me los matan. Con mis amiguitos. Venga. Chavales, que podemos, eh. Vosotros podéis. Confío en vosotros. Venga, a ver si no se nos hace noche de camino. Como siempre. Llegáis muy tarde siempre, eh. Este portal está... Muy lejos, tío. Además. Además está lejísimos este portal. Venga, equipo. A ver si no salen muchos enemigos. Es que también... Mandarlos al principio del juego. Porque... Casi no hay... Casi no salen enemigos. También sería interesante. Pero claro, es que no te da tiempo, tío. No te da tiempo. No mandarlos. Aquí está el portal. Venga. A ver si podemos hacer algo, equipo. Ahí, meterle. Ahí está. Meterle, meterle. Yo le distraigo las moneditas. Venga. Reventad el portal. Venga. Me jodéis. Ahí está. Bueno, ya os quedáis ahí, eh. Venga. Bueno, le hemos pegado, eh. Esta vez le hemos podido pegar. Al portal. Esta vez por lo menos le hemos podido pegar. Algo es algo. No lo hemos roto. Pero lo hemos pegado. No me dais oro. Mis cabrones. Han muerto nuestros amigos. Oro, oro, oro. Cero oro. Dios, que rayada de oro. Mierda, se me cae. Venga. Se ha roto el portal. Creo que se ha roto, chavales. Creo que lo hemos conseguido romper, eh. Estoy casi convencido que lo hemos roto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí están nuestros arqueros y nuestros estos, eh. No os vayáis, no os vayáis. Que yo te lloro. Sí, 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 sí. Lo hemos roto. Lo hemos roto, chavales. Hemos roto. Hemos roto el portal. Hemos roto un portal. Somos unas máquinas. Esos son monstruos. Me han pasado por encima mía. Nos están volviendo todos nuestros aldeanos, eh. Nos han hecho ahí un cristo bendito porque nos han petado un montón de peña. Pero lo hemos conseguido, eh. Hemos matado, hemos roto el primer portal, chavales. Somos unas máquinas de matar. Estaba por aquí el primer portal y lo hemos roto. Sentimos súper poderosos ahora, eh. Y aquí viene toda la peña. Se nos va a hacer de noche. De camino para casa. Sí, sí, mira. Se está haciendo de noche y van a llegar de noche. Nuestra peñuki. Nuestra peñuki va a llegar de noche. Vamos a hacerles arcos. Ahí está. Arcos. Vamos a ir cogiendo arcos. Pues estos les van a pillar de camino. Son malos. Oh, qué bien lo hemos hecho, eh. A ver si la granjica nos suelta pasta. Que vamos un poco escasos. De dinero. Una leche me han dado. Ahí está, matando a los bichos. Muy buenos, chicos. Ahora yo lo que voy a hacer va a ser rellenar esto de arcos. Porque tienen que venir un montón de gente sin oficio ni beneficio. Muy bien, equipo. Lo tenemos controlado, eh. Lo tenemos controlado. Oh. Bichos. Vienen bichos. ¿Por qué vienen bichos? ¿Por qué hay monstruos ahí de camino? ¿Por qué han venido monstruos de camino, tío? Venga, vamos otra vez. A la carga. Equipo. No hay miedo. No hay dolor. Vamos, os mando a la muerte, eh. Porque no voy a ir ni a miraros cómo os matan. Yo me quedo por aquí, eh. Si os parece. En lugar de haberlos mandado, tenía que haberme repuesto un poco, eh. Y doy a los locos sintiéndome súper pro. Por haber roto un portal. Me quedo rico. Pero estoy un poco pobre. Tenía que haberme repuesto. Antes de volver a mandarlos para allá. De oro y esas cosas. Pero bueno. A lo he hecho pecho, eh. Encima, se nos hace de noche de camino. Pobrecicos míos. Les van a hacer... Van a hacerse el harakiri. Los pobres. Sí. El harakiri les van a hacer. A los pobres. No tengo esto lleno de arqueros, eh. Vamos a ver si os encontrarán de camino. Esto que rayada, chaval. Que rayada, chaval. Después de esta noche, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a pasar esta noche a ver cómo lo pasamos. Se nos ha ido la protección extra de los muros. Ahora iré a ponerla otra vez. Nuestros guerreros deben estar muertos ya, ¿no? Ah, no. Pues todavía no, tío. Todavía no. Son unos portal slayers, eh. Tiene que haber ido a ver cómo les iba. Es un cobarde. También es que igual ni siquiera han llegado, eh. Con lo que tardan en llegar... La peñuca... Mira, por aquí vuelve un arquero. Oh, dinerico. Vosotros, os id al poblado. Venga. Día 19. Perfecto. Vamos a ver. Venga, mami. Bueno, han hecho algo, ¿no? Bueno, han parado la oleada de por la noche. Eso es lo que creo que ha pasado. Eso es lo que yo creo que ha pasado. Han parado la oleada... De por la noche. Y poco más han hecho. Pues nada. Que claro, es que está muy lejos. Tenía que expandirme para ir para allá. Tenía que expandirme para ir para allá. Vale, vamos a... A volver a... A coger a los caballeros. Que nos han petado. Vale, perfecto. Vamos a dejar aquí arcos puestos. Para todos los que vienen por aquí. Oro, oro, oro. Oro. Give me money. Vale, perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que es que está muy lejos el asunto. Está muy lejos. Me manda bastante gente para reclutar. Tienen que estar por aquí dando vueltecitas. Ah, pues no. No están aquí dando vueltas. Ah, bueno, ya llegan. Ya llegan. Es que van a su ritmo, eh. Vale. Es que no quiero echar más para adelante para no fastidiar el campamento, ¿sabes? Vamos a aguantar esta noche oscura y vamos a atacar el portal de la derecha del todo, eh. Ya veréis que bien. Dios mío, que barbaridad de arqueros que tenemos, chaval. Vamos a ver. Aquí viene un aldeano. Tu aldeano, vente también. Para acá. Vale. Y de este lado, ¿cómo lo llevamos, la defensa? Este lado bien, ¿no? Se han petado estos dos. Uy, vaya leche me ha dado. Me ha dado la pesca. Ya. Bicho feo. Venga, equipo. Noche oscura. Vamos a aguantar esta noche oscura. Oye, venga, que quiero ir para allá. Peña. Venga, queréis salir. ¿Por qué vienen de día? ¿Por qué vienen de día? Os vais a enterar ahora. Os vais a enterar. Ahora os voy a mandar a la peña para allá. Vamos a enterar de lo que vale un peine. Ahora veréis. Como dejáis de hacer los tontos ya. Es eso de venirme por la noche. Y mira, aquí estaba. Lo tengo portado. Me he roto una. Irme por la noche ahí a cara perro. Por el día, quiero decir. Son unos malditos. Vamos, que mis soldados van a llegar aquí. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Uh, yo me piro Chaval Que vienen para acá a pegarme Que es noche oscura, chaval Va a venir aquí San Cucufato Va a venir Un poquito oro me habéis cogido, eh, chavales Que tengo que reponer a los toquerreros Esos que he suicidado Mira, mira, están muertos los dos Chaval Están los dos guerreros muertos Colegi Menos mal que aquí Mis colegis de la granja Son unos tíos Máquinas que me sueltan oro siempre Noche oscura Noche oscura Vamos a morir Nos están atacando por aquel lado Gua Toma guarrazo Pero ¿Por qué siempre os quedáis ahí haciendo los... Los... Los parguelas Fuera de la... De la ciudad, tío? ¿Qué tienen que quedar ahí haciendo el parguela? Todos Venga Reponer arcos Danme oro Confío en vosotros Si tengo que confiar en vosotros Para darme oro Estoy jodido, eh ¿Ahí tiene oro para darme? Mira, este tiene Marea un poco el cambio este de cámara, eh No sé si... Si os pasa a vosotros Pero a mí me marea un poco Cuando te giras El cambio este de cámara raro Que te mueve A mí me marea un poco Lo dejaré a la cámara fija Y ya está Vale Vamos a pillar un par de arcos más Para los pocos que se quedan aquí sin hacer nada Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí, eh Hemos destruido el primer portal Somos unas máquinas Nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado 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 Dale like Y suscribiros Gracias Y'all ready for this